Saludos 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 En uno de los módulos de los chicos. Ahora, a continuación, nos van a contar de qué trata su módulo. Bueno, Emis Curly es una empresa que surge a finales del año pasado. Trata de cosméticos y surge por la necesidad que existe en el mercado de una empresa que se dedicara exclusivamente a la venta de cosméticos. Y por eso surge. Nos encontramos en el siguiente módulo. Estas chicas ahora nos van a exponer sobre su talento y cómo realizaron todo su trabajo. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de Tarros Maimón? La idea surge desde que estábamos en tercer grado, que la profe no había hablado de que teníamos que emprender de algo, teníamos que buscar una idea que sea productiva. Y pensamos en esta idea, ya que es algo que es de la naturaleza y es algo muy creativo y muy dinámico, que puede embellecer muchos hogares. Oh, ok. Y cómo muestran sus productos. ¿Cómo realizaron todos esos Tarros muy hermosos? Estamos en proceso de aprendizaje. Todos los Tarros están baratos, tienen buenos costos. Tenemos mucha variedad, como pueden ver aquí, aquí, hay el frente. Hay mucha variedad. Nos encontramos en el siguiente módulo. Ahora vemos la creación de varias chicas. Cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de estos productos? Estos productos surgen del gesto de superación de un grupo de jóvenes que les desea tener un futuro mejor. Ok. Y cuéntanos, ¿qué tipo de productos tú tienes? Como pueden ver, tenemos desinfectante, lavaplatos y cloros. Y cloros. Nos encontramos en otro módulo, donde aquí vemos una variedad de productos. Cuéntenme, ¿cómo surgió esta idea? Beautiful Hill es una empresa que surge para satisfacer a las mujeres, para tener tu pelo bello y sedoso, manteniéndolo y restaurándolo, dándole la calidad que se necesita a tu pelo y las vitaminas necesarias. Ok. ¿Y qué tipo de productos tiene Beautiful Girl? Por ejemplo, este shampoo. Aquí lo vemos. El shampoo te quita la caspa y además te quita los productos químicos que a tu pelo le hacen perder la vitamina a tu pelo. El acondicionador te le da suavizante y te lo mantiene restaurándolo. El tratamiento que lo vemos aquí nos da las vitaminas suficientes para que el pelo esté fuerte, sedoso y brillante. La botita, que es esta, te le da un buen olor a tu pelo. Aparte de eso, te lo pones sedoso también y te le da mucho brillo. Allí está la demostración de nuestro producto porque como así es, nosotros demostramos todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otro módulo. Nos encontramos en un módulo donde se ve muy interesante ya que tiene muchos accesorios llamativos. Cuéntanos, ¿de qué trata su empresa? Bueno, nuestra empresa se llama The Accessory Informatic, como lo pueden ver. The Informatic Accessories donde vendemos accesorios informáticos ya sea para computadora, tablet y celulares. ¿Y qué tipo de productos ustedes tienen aquí? Bueno, aquí tenemos diferentes productos como son cobre de iPhone, cobre de Galaxy, memoria USB, auriculares, tenemos cobre para tablet también, también tenemos bocina que se puede utilizar con Bluetooth, con memoria, etc. También tenemos cargadores portátiles, MP3 también, cable USB con lucecita y así sucesivamente. Gracias. Ahora vamos a otro módulo. Nos encontramos en un módulo donde se ve muy delicioso ya que trata de chocolates. Quiero que me digan cómo hicieron todo esto. Y buenos días. En primer lugar, nosotros lo hicimos con el fin de venderlo para todo el público excepto las personas que son diabéticos. Pero también las personas que son diabéticos pueden comprárnoslo para regalárselos a sus niños, a sus vecinos. En el fin que lo vendimos para... nosotros elaboramos ese producto para... con el fin de que nosotros podemos operarnos, poder ser emprendedor. Ok. Ya que veo que son muchos, yo quiero saber el cargo de cada uno de ustedes y voy a comenzar por aquí. ¿Cuál es tu cargo? Recursos humanos. ¿Y el tuyo? Relacionador público. Dime. Técnico general. ¿Y tú? Sí, señor. ¿Y tú? Encargado de la Masé. ¿Y tú? Servicio de cliente. ¿Y usted? Mi nombre es Wilson Acevedo Vázquez y soy encargado de venta. ¿Y usted? Representante. Dime. Secretario. Representante de venta. Bueno, pues aquí finalizamos todos y hasta el próximo año en la Cuarta Feria de Cultura Emprendedora. Adiós. 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 Gracias por ver el video.